Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos sabemos que relajarnos significa conectar nuestra mente con el cuerpo y las emociones para así tener ideas claras y actuar de manera asertiva cristian hoyos comparte con nosotros el siguiente vídeo en donde nos enseña a meditar y a respirar para sacar tanto estrés de nuestro cuerpo hola hola soy cristian hoyos y él es romeo y desde mi casa bueno bien desde nuestra casa vamos a contarles cómo hemos vivido nuestra cuarentena porque en realidad esto no ha sido nada fácil pero la salida es hacia adentro bueno romeo se aburrió y me dejó acá solo pero los voy a invitar a una sesión de respiración y meditación que estoy haciendo a través de mi instagram live todos los días a las 9 de la mañana para aprendernos a conectar con el aquí y el ahora así que acompáñenme y acá estoy en mi rincón favorito en esta cuarentena este espacio de mi casa se ha vuelto más especial porque acá me conecto conmigo mismo respiro y medito también decidí pues prender la cámara de mi celular para enseñarle a las personas que quieran tranquilizarse dejar la ansiedad de lado así que acá les voy a mostrar cómo nos conectamos con las personas les voy a enseñar un tip de respiración que pueden hacer ustedes en casa bueno les cuento que ya estamos en vivo ahí me están esperando todas las personas que llegaron para respirar meditar así que bueno cómo están siéntense en una posición cómoda lo pueden hacer sentados acostados como quieran hoy vamos a conectar con el chakra de nuestro corazón entonces dispongámonos a cerrar nuestros ojos inhalamos en cuatro tiempos y exhalamos en cuatro tiempos inhalamos en gratitud sentimos mucha gratitud vas conectando con tu corazón si quieres puedes hacer una pequeña sonrisa vas conectando con el amor que somos todos en el amor infinito y poco a poco nos vamos imaginando que nuestro corazón sale una luz dorada que nos envuelve una luz dorada que nos envuelve completamente todo nuestro cuerpo y así mismo va envolviendo el mundo en amor en bondad con esa luz dorada lo vamos envolviendo vamos conectando acá con nuestro corazón con el amor y la compasión hacia nosotros mismos recuerden que si tenemos amor y compasión con nosotros mismos podemos tenerlo con la humanidad desde mi casa me despido dándole las gracias al canal capital ustedes anímense a mostrarnos que están haciendo desde sus casas porque nosotros después de meditar quedamos así chao chao con el vídeo de cristian me queda una enseñanza y es que muchas veces pensamos que para poder tener estos momentos de relajación o meditación necesitamos lugares específicos o muy elaborados y pues no porque el lugar para encontrarse con uno mismo está dentro de nosotros hay otras personas que encuentran este tipo de conexiones con la práctica de yoga y por eso liliana quiso compartir con nosotros algunos consejos para mejorar la postura hola a todos mucho gusto mi nombre es liliana garzón soy profesora de yoga y hoy quiero contarles un ejercicio que pueden hacer para aliviar el dolor lumbar esa pesadez que a los sentimos en la espalda por permanecer tanto tiempo sentados debido a la nueva normalidad que tenemos por el tema de la pandemia donde las personas se han visto obligadas a llevar una misma posición durante un tiempo prolongado en este caso voy a hablar de las personas que trabajan más o menos ocho o diez horas sentadas frente a su computador desde su casa voy a explicarles cuál es es una asana de yoga que puede aliviar el dolor lumbar te encuentras de pie en el lugar donde la apertura de tu cadera la dan tus cadenas aquí vas a inhalar subes primero tu mano derecha al cielo inhalas y exhalando la vas a llevar por medio de tu brazo izquierdo y lo que haces es llevar todo tu hombro y tu cara la parte de tu cara sobre el suelo aquí vas a poder observar como la columna hace una torsión muy importante y si es posible para ti vas a llevar tu mano izquierda al frente y aquí vas a relajarte vas a sentir el flujo energético y el beneficio que te da esta postura en tu cuerpo ahora mano izquierda arriba al cielo junto con la mirada perfecto y exhalando la llevas por el medio de tu brazo derecho puedes dejar la manita acá al frente de tu rostro o la puedes llevar arriba esto lo que hace es prolongar el estiramiento de la columna estas posturas estas sasanas que acabamos de ver son posturas que están al alcance de todas las personas lo puedes hacer en tu cuarto o en la sala no requieres de implementos específicos solo de tu cuerpo y concentración y claramente de tu disposición muchas veces vivimos el afán del día a día y nos olvidamos que la paz y tranquilidad que necesitamos para resolver ciertas situaciones está en nosotros los cuidadanos también cuidamos nuestras emociones y eso se irradia ustedes no dejen de compartir con nosotros sus experiencias de cómo se están readaptando a esta nueva realidad graben vídeos que pueden llegar a durar hasta cuatro minutos y cuando los tengan listos los envían al número de whatsapp que están viendo aquí en pantalla o también llenando el formulario en www.conexióncapital.co cuidémonos entre todos hagamos parte de la ciudadanía del cuidado porque todos somos cuidadanos chao sonido 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 un sonido flow 更